Y por lo demás está seca, hoy día, pero está por el camino de la mina, donde al final había unas piedras, había unas piedras, cayeron del cerro hacia abajo. ¡Cállate! Y por ahí, a mano derecha, la cascada. Perfecto. Está el título de la cascada. Entonces está por ese sector de allá. Pero también dentro de mi propiedad. Ya, perfecto, entiendo. Entonces, el camino a la cascada, no es que la cascada esté en este sector. No, 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 incluso no al otro lado. No, al lado de acá del cerro. Por donde está el camino que hicieron seguramente antes. Perfecto. Ese camino, que estuvo en disputa por un montón de tiempo, y la Corte Suprema me... ¿Así? No, no me cedió y yo decía que era mío. Perfecto. Porque es un lecho de río, en el fondo es un lecho de río. Pero la Corte Suprema dijo que era el camino. Perfecto, entiendo. Que se podía pasar, ¿no? No es que dijo que era la propiedad. No. ¿Y esa cascada es muy alta o es pequeñita? No, es pequeña. Ok. Es pequeña. ¿De un metro, dos metros? Un metro y medio, más o menos. Un metro y medio. Perfecto, puede ser. Sí, debe tener. Perfecto. ¿Y eso, usted recuerda, cuando los primeros años, cómo caía el agua ahí? ¿Era como un velo? No, no me acuerdo nada. Ya. ¿Qué año llegó, Jorge, usted acá? Llegó el año 82. Perfecto. Perfecto. De más de 30 años. Más de 30 y tantos años. Perfecto. Bueno, muy agradecidos por habernos permitido conocer las piedras que tiene acá y habernos permitido ingresar al predio también. Muy agradecidos. Gracias. Y lo otro que también alusiona a que usted encontraron también, aparte de la piedra tacita, encontraron un mortero. No sé, no sé qué. Es un mortero, pero de los mineros. Ah, ¿era de los mineros? Era de los mineros. Pero, ¿dónde está? Ah, no tengo idea. Yo tampoco, por eso que digo, yo lo he visto, pero no sé dónde está. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Pero, lo que pasa es que hubo minas de oro aquí. ¿Ya? Yo tuve dos lavaderos. Ya. Y yo lavavé oro aquí. Pero, en los dos meses que lo tuve, me salió el triple que se lo hubiera comprado en una joyería. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh, mi gentil? Muchas gracias. Gracias.